Río de las Balsas Quiero decir mi amor limpio y derecho En un arranque de lirismo puro Un canto que te traigo ya maduro De las profundidades de mi pecho Cantarle tus corrientes a tu lecho A tus riberas de breñal maduro Donde el fulgor se pudre prematuro Y se queden las márgenes de sello El balsas se acodó en aquel verano Junto al que detuvimos nuestros pasos Yo pintaba mi anhelo en torpes trazos Y el amor germinaba como un grano Recuerdas Concepción cuando en tu mano Se posaban como aves los ocasos Y dejaban mirar sus aletazos En un atardecer ya muy lejano En ese sobemarco de colores De horizontes y pájaros centrinos Te pedí que aceptaras mis amores Que fuéramos los dos simples viajeros Que por amor juntaron sus caminos Bajo la luz impar de tus luceros Quiero imitar las notas de tu canto Trobador de los campos y del viento Música y luz y un solo sentimiento Y tu voz resonando sin quebranto Que el silencio se extienda con su manto Bajo la luz lunar del firmamento Y que muere ligero el pensamiento Como sorlo de goces y de encanto Que hable tu voz saliendo de mi boca Un manantial de trinos y de aromas Que acá vibra los campos y la roca Si me voy de tus playas, si me ausento De manera total, definitiva He de llevar tu imagen sustantiva En el pecho, la voz y el pensamiento Y cuando llegue el tiempo del estío Y el valle y las montañas se oscurezcan Solo en tu derredor Oh viejo río Que hable tu voz saliendo de mi boca Un manantial de trinos y de aromas Que haga vibrar los campos y la roca Que haga vibrar los campos y la roca Que hable tu voz saliendo de mi boca Un manantial de trinos y de aromas Que hable tu voz saliendo de mi boca Que haga vibrar los campos y la roca Que haga vibrar los campos y la roca Río de las Balsas Quiero decir mi amor limpio y derecho En un canto que te traigo y amaduro De las profundidades de mi pecho Que hable tu voz saliendo de mi boca